Vamos a tener algunas ponencias esta tarde con el tema ¿Cómo influir en la política y en las elecciones? Dos temas fundamentales. Seguramente muchos de ustedes están participando en la política o están trabajando en el gobierno. Y me parece que este tema es fundamental. Yo soy Miguel Moreno, director de los programas internacionales y de gobierno del Leadership Institute, el Instituto de Liderazgo, localizado en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Tenemos 33 años entrenando a líderes para el gobierno. Y lo que enseñamos, dentro de las cosas más importantes, es la tecnología política para que, identificando a personas e individuos que son conservadores o clásico-liberales, que tienen la filosofía pro-vida, pro-familia, pro-libre mercado, libre empresa, valores tradicionales cristianos, pequeño gobierno, bajos impuestos, etc. Identificamos a estas personas y las ayudamos a ganar, a ganar elecciones. Los ayudamos a convertir a sus organizaciones de pequeñas a extraordinarias, con la experiencia del Leadership Institute, que era una organización muy pequeña cuando nuestro presidente Morton Blackwell la creó. Al día de hoy, una organización multimillonaria con más de 11.000 donantes en los Estados Unidos, con un impacto a nivel de los 50 estados de los Estados Unidos, 1.500 grupos formados, conservadores, en universidades, en los 50 estados, y desde el año 2006, un impacto internacional y mundial en el departamento del que yo estoy acá. ¿Cómo es que influimos en la política y en las elecciones? Uno de los elementos más importantes de lo que es la política, que es en realidad la interacción de las ideas. Y las ideas traen consecuencias. Las ideas en su momento se hacen los borradores de las políticas públicas. Esas políticas públicas se convierten en un determinado momento en una ley, y esas leyes cambian la cultura. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros como líderes tenemos que trabajar en ese proceso para que las leyes y para que la ley desde la Carta Magna y la Constitución Política del Estado puedan mostrar los aspectos que hacen a la libertad, los aspectos que hacen al respecto a la familia, a la vida, que son temas fundamentales que estamos tocando en este Congreso, y que sean además legislaciones que permitan a las personas alcanzar la prosperidad y alcanzar la libertad, y que puedan además alcanzar su éxito auténtico y su felicidad. Nosotros tenemos que influir en la política a través de las ideas, que es el primer elemento, y luego a través de la legislación. Y en las elecciones, utilizando la tecnología política, que es aprender desde las campañas políticas, el manejo de la imagen del candidato, las campañas digitales, la recaudación de fondos, tenemos nosotros 44 escuelas en tecnología política en el Leadership Institute, para ayudar a estas personas a que alcancen el poder, que lleguen a convertirse en presidentes, en primeros ministros, en gobernadores, en alcaldes. Pero además, que estas personas tengan un modelo de 1.3.300, un líder, dos mentores y 300 personas que tienen la misma ideología, filosofía, y doctrina política, y que además sean hombres y mujeres que sean sabias, y que entiendan los tiempos en los que vivimos hoy. Y la sabiduría siendo el conocimiento profundo de lo que están haciendo, en la profesión que están ejerciendo, la experiencia, y que además tengan los valores y los principios necesarios para poder transformar a las naciones. Una vez ganando las elecciones, vamos a gobernar, y siendo la cabeza y no la cola, vamos a poder transformar a la nación, para llevar en su momento a un sitiar donde se ejerza la seguridad, la prosperidad y la libertad en todas sus expresiones, desde la libertad de expresión, la libertad de conciencia, para que la gente escoja su propia religión, el respeto a la familia, la vida, la igualdad de oportunidades, y que las personas puedan alcanzar la felicidad.